¿Sabes que hay miles de niñas obligadas a casarse durante su infancia? ¿Sabes que hay mujeres que tienen miedo en su propia casa? ¿Sabes que hay miles de mujeres al año que mueren a manos de sus parejas? ¿Sabes que hay mujeres que tienen un salario menor que los hombres haciendo el mismo trabajo? ¿Y sabes que es lo peor de todo? Que hay gente que esto lo ve normal, pero no es normal. ¡Luchemos por la igualdad real! ¡Luchemos por los derechos de la mujer! ¡Luchemos por los derechos de la mujer!